Los implacables, los quiere matar En la penumbra de mi cuarto Trataba en un vano de dormir Silencio de la noche eterna Esperando el día para verte aquí Tal vez tú no me quieras tanto Igual como te quiero tú Dime si mi amor no te alcanza Si quieres vivir amable Ven a lo ir Locuras tengo amor en tu nombre Locuras tengo amor en tu voz Locuras tengo amor en tu boca Que se torna roja cuando la beso yo Locuras tengo amor en tus ojos Tus ojos de color café Y tu carita entre mis manos La contemplo siempre Aunque tú no estés Tal vez te quiero tanto, tanto Que me vuelvo loca cuando tú no estás Pero te quiero tanto, tanto Que me vuelvo loca cuando tú no estás Locuras tengo amor en tu voz Locuras tengo amor en tu boca Que se torna roja cuando la beso yo Locuras tengo amor en tu voz Locuras tengo amor en tu voz Tus ojos de color café Y tu carita entre mis manos La contemplo siempre Los escuchas te ayudan con la beso yo Y tu carita entre mis manos Y tu carita entre mis manos Tal vez te quiero tanto, tanto Que me vuelvo loca cuando tú no estás Pero te quiero, tanto, tanto, me vuelvo, cuando tú no estás